Cuando te enfrentas a la muerte, nunca sabes lo vivo que estás hasta que te enfrentas a la muerte. Sabes que es peor que ser condenado a muerte. Esperar a morir. Me estoy volviendo loco aquí. Este grupo de individuos cuentan sus últimos días, horas y minutos. Personas que han sido condenadas a la pena máxima por los crímenes más graves. Estaba reaccionando incluso cuando abrieron la puerta. I just react. I just react. I fired two disparos. Este vídeo expone las rutinas, rituales y normas que rigen los últimos momentos de los condenados a muerte. La vida cotidiana en el corredor de la muerte. La mayoría de nosotros no podemos ni siquiera empezar a comprender el aislamiento y la ociosidad que los presos del corredor de la muerte soportan día tras día. Imagínese pasar de 22 a 24 horas al día encerrado solo en una celda diminuta, con un contacto o interacción humana mínimos. Esta es la cruda realidad de miles de reclusos en todo Estados Unidos. Estando en el corredor de la muerte, estás confinado en tu celda 20 horas al día. Estas celdas, que van desde apenas 36 a 100 pies cuadrados, a menudo no son más grandes que un baño promedio. En su interior, los presos están confinados a una cama de acero o una losa de hormigón, un retrete de acero y una pequeña mesa para escribir. Es una existencia desnuda y estrecha, carente de toda comodidad o espacio personal. La higiene es una necesidad básica, y a los condenados a muerte se les permite ducharse cada dos días. Sin embargo, la mayor parte de su existencia transcurre dentro de los confines de sus celdas, donde están sometidos a la dura realidad de su inminente condena. La seguridad es de suma importancia, y los reclusos son contados al menos una vez cada hora para garantizar su presencia. Esposados y escoltados llevan ataduras en todo momento, excepto dentro de sus celdas, en el patio de ejercicios o en la ducha. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta, y los presos comen solos en sus celdas. La mayor parte de la atención médica y de salud mental también se presta a través de estas ranuras, lo que deja pocas oportunidades para el contacto cara a cara con los profesionales sanitarios. La falta de interacción humana es asombrosa. Para muchos presos condenados a muerte, sus únicas interacciones con otros seres humanos son breves encuentros con funcionarios de prisiones durante los controles rutinarios. Estas interacciones suelen limitarse a intercambios básicos, lo que agrava aún más la sensación de aislamiento y soledad. La comunicación con el mundo exterior es limitada, pero no está totalmente cortada. Los reclusos pueden recibir correo a diario, excepto los días festivos y los fines de semana. En sus celdas se les permite tener aperitivos, radios y televisores de 13 pulgadas. Sin embargo, se les niegan los lujos de la televisión por cable y el aire acondicionado. Se les prohíbe reunirse con otros reclusos en una sala común, pero pueden ver los servicios religiosos en un circuito cerrado de televisión, un pequeño consuelo en su desolada existencia. Como señal visual de su destino, los condenados a muerte llevan una vestimenta distintiva que los diferencia de los presos comunes. Llevan camisetas naranjas que contrastan con los pantalones azules de sus compañeros. Estas prendas son un recordatorio constante de su inminente destino, una representación visual de su separación del resto de la población reclusa. Los limitados privilegios de visita concedidos a los condenados a muerte también están sujetos a severas restricciones. De hecho, el 67% de los estados prohíben las visitas de contacto, lo que significa que los presos no pueden tocar ni abrazar a sus familiares o seres queridos. Todas las interacciones durante las visitas familiares se producen mientras el preso está detrás de una barrera y no es infrecuente que los presos estén inmovilizados durante estas visitas. La ociosidad forzada es otro aspecto de la vida en el corredor de la muerte. La inmensa mayoría de los estados no permiten que los condenados a muerte tengan acceso a oportunidades de trabajo o empleo, ni les proporcionan acceso a programas educativos o de formación profesional. El ejercicio también está muy limitado, ya que el 81% de los estados solo permite una hora o menos de ejercicio diario. E incluso entonces, los presos suelen estar confinados en una pequeña jaula, corral o celda para hacer ejercicio. El aire fresco y el sol son lujos de los que muchos condenados a muerte se ven privados durante años. La falta de movimiento, ejercicio y exposición a la luz natural afecta a su salud física y mental, lo que agrava aún más las ya de por sí terribles condiciones a las que se enfrentan. El aislamiento extremo y la ociosidad forzada que sufren los condenados a muerte son solo la punta del iceberg. En la siguiente sección, exploraremos el coste mental y emocional que estas condiciones infligen, así como los posibles efectos a largo plazo sobre el bienestar de los presos. Imagínese pasar años e incluso décadas encerrado en una celda minúscula con un contacto o interacción humana mínimos. Los efectos de un aislamiento tan extremo son profundos y pueden compararse a una tortura psicológica. Los presos del corredor de la muerte están sometidos a un estado constante de incertidumbre y miedo, viviendo día tras día con la amenaza de ejecución pendiendo sobre ellos. Esta carga psicológica afecta gravemente a su bienestar mental, provocándoles ansiedad, depresión e incluso psicosis. La falta de interacción social y de relaciones significativas agrava aún más la angustia mental de los presos. Los seres humanos son criaturas sociales y la ausencia de conexión y apoyo puede conducir a una sensación de desesperanza y desesperación. En sus celdas aisladas, los presos se cuedan solos con sus pensamientos, atormentados por los recuerdos de sus crímenes y el peso de su destino inminente. La mente puede convertirse en una prisión dentro de la prisión, mientras luchan contra la culpa, el remordimiento y el recuerdo constante de su inminente mortalidad. La angustia psicológica que sufren los condenados a muerte se manifiesta a menudo en comportamientos autodestructivos. Algunos reclusos recurren a la autolesión como un grito desesperado de ayuda o como una forma de recuperar la sensación de control sobre sus vidas. Las cicatrices que llevan son testimonio del profundo dolor emocional que soportan. Aunque algunas prisiones proporcionan atención de salud mental a los presos del corredor de la muerte, los limitados recursos y la naturaleza de su confinamiento dificultan el tratamiento adecuado de sus necesidades de salud mental. Los efectos clínicos del aislamiento extremo pueden ser similares a los de la tortura física, lo que pone aún más de relieve la inhumanidad de estas condiciones. A pesar de los inmensos desafíos a los que se enfrentan, algunos condenados a muerte encuentran consuelo y un sentido de propósito a través de salidas creativas. El arte, la escritura y otras formas de expresión se convierten en un salvavidas que les permite canalizar sus emociones y encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los defensores y las organizaciones dedicadas al bienestar de los presos condenados a muerte desempeñan un papel crucial en la prestación de apoyo y la lucha por sus derechos. Estos defensores reconocen la crueldad inherente al aislamiento prolongado y trabajan incansablemente para llamar la atención sobre el sufrimiento mental y emocional que padecen los condenados a muerte. La carga mental y emocional que el aislamiento extremo supone para los presos del corredor de la muerte es un grave problema que no puede ignorarse. Mecanismos de afrontamiento y reflexiones La prostitución como mecanismo de afrontamiento positivo En el sombrío y confinado mundo del corredor de la muerte, donde la esperanza parece marchitarse, surge un fenómeno sorprendente. La prostitución Para muchos reclusos, la prostitución se convierte en un salvavidas, un medio de supervivencia y un mecanismo de supervivencia positivo que les proporciona una sensación de eficacia y control sobre su entorno. La prostitución en el corredor de la muerte implica la venta de bienes y servicios ilegales o de contrabando, lo que permite a los reclusos obtener artículos que de otro modo serían inalcanzables dentro de los confines de sus celdas. Sirve como medio de intercambio, permitiéndoles adquirir las comodidades de la vida que hacen su existencia un poco más confortable. Pero no se trata sólo de adquirir bienes materiales. Representa una forma de rebelión, una manera de vencer al hombre y afirmar su autonomía dentro de un sistema que pretende despojarles de su libertad. Les da una sensación de poder y control sobre sus circunstancias, incluso ante una fatalidad inminente. A través de la prostitución, los reclusos desarrollan una creencia en su capacidad para realizar tareas y lograr los resultados deseados. Consideran que sus acciones tienen un propósito y un significado, en lugar de atribuir los acontecimientos al azar o al destino. Este locus de control interno les permite desenvolverse en su entorno y tomar decisiones que pueden mejorar sus condiciones de vida. Al encontrar formas de maximizar sus opciones y ejercer control sobre los resultados, los reclusos desarrollan valiosas habilidades de negociación, ingenio y resolución de problemas. Se convierten en expertos en trabajar para conseguir los fines deseados, que a menudo implican mejorar su entorno inmediato y su calidad de vida. Los efectos positivos de la prostitución van más allá del recluso. A medida que aprenden a sobrellevar mejor las tensiones del encarcelamiento, se reducen los conflictos con los funcionarios de prisiones y los compañeros. Esto conduce a una mejor adaptación emocional y psicológica, haciéndoles menos susceptibles a la ansiedad y la depresión. A su vez, estos mejores mecanismos de afrontamiento pueden traducirse en una mayor participación en las actividades sancionadas por la institución y en una mayor obediencia a las políticas penitenciarias. Al crear un nicho para sí mismos a través de la prostitución, los reclusos son capaces de forjar una especie de vida dentro de los muros de la prisión, mejorando su capacidad para negociar las tensiones que más les preocupan. Aunque la seguridad sigue siendo una preocupación primordial para el público, el personal penitenciario y los demás reclusos, las acciones de los condenados a muerte giran en última instancia en torno a la supervivencia mientras esperan su inevitable destino. La prostitución se convierte en un medio para alcanzar ese fin que les permite superar los retos de la vida en prisión y encontrar un propósito en medio de la incertidumbre. El mundo de la prostitución en el corredor de la muerte es complejo y fascinante, donde los reclusos desafían al sistema y encuentran consuelo en su ingenío. Es un mecanismo de supervivencia que no solo permite sobrevivir, sino que también determina el bienestar emocional y psicológico de quienes se enfrentan a las circunstancias más duras. Otro mecanismo de afrontamiento entre los condenados a muerte es el religioso. Con un profundo impacto de fe y espiritualidad, sus vidas muestran un atisbo de esperanza ante la inminencia de la muerte. Mecanismos religiosos de supervivencia entre los condenados a muerte. En los rincones más oscuros del corredor de la muerte, donde se cierne la desesperación, surge un rayo de esperanza gracias al poder de la fe y la espiritualidad. Para muchos reclusos, el afrontamiento religioso se convierte en un salvavidas que ofrece consuelo, sentido y una relación segura con un poder superior. El afrontamiento religioso puede dividirse en dos categorías principales, el afrontamiento religioso positivo y el afrontamiento religioso negativo. El afrontamiento religioso positivo implica expresar la espiritualidad, encontrar sentido a la vida y cultivar una relación segura con un ser sobrenatural. El afrontamiento religioso positivo suele ser optimista y proporciona un marco para comprender y aceptar el propio destino, incluso ante la inminencia de la muerte. Ofrece un sentido de propósito y guía, permitiendo a los reclusos encontrar consuelo y esperanza en medio de sus terribles circunstancias. La investigación ha demostrado que el afrontamiento religioso positivo está negativamente relacionado con la depresión y positivamente relacionado con la satisfacción vital entre los condenados a muerte. Es una poderosa herramienta para aliviar la angustia emocional y mejorar el bienestar general. Al expresar su espiritualidad y cultivar una relación segura con un poder superior, los reclusos pueden encontrar una sensación de paz y aceptación. Esto les permite afrontar los retos de su vida cotidiana con un renovado sentido de la determinación y resistencia. La fe se convierte en una fuerza que guía a los reclusos, proporcionándoles una fuente de consuelo y fortaleza cuando se enfrentan a la idea de su mortalidad. Ofrece un sentido de trascendencia, permitiéndoles trascender los confines de su existencia física y conectar con algo más grande. Además, el afrontamiento religioso positivo ayuda a los reclusos a hacer frente a la acumulación de acontecimientos y a los retos de su entorno. Actúa como amortiguador contra la depresión, permitiéndoles mantener una visión más positiva de la vida, a pesar de sus circunstancias. Aunque la influencia de la fe puede limitarse a quienes afrontan la muerte o la enfermedad, sigue siendo una poderosa estrategia de afrontamiento para los condenados a muerte. Les proporciona un sentido de esperanza, un propósito y una perspectiva renovada de la vida. El impacto de una actitud religiosa positiva va más allá del recluso. Fomenta un sentimiento de comunidad y apoyo entre reclusos que comparten creencias similares. A través de actividades y debates religiosos, encuentran consuelo en sus experiencias compartidas y se proporcionan apoyo emocional mutuo. Los mecanismos religiosos de afrontamiento ofrecen una profunda fuente de consuelo y esperanza para los condenados a muerte. La afrontamiento religioso positivo les permite encontrar sentido, aceptación y una relación segura con un poder superior. Sirve como una poderosa herramienta para aliviar la angustia emocional y mejorar el bienestar general. Preparación para la ejecución Desde el cuidadosamente orquestado traslado al corredor de la muerte, donde se toman todas las precauciones para evitar fugas, hasta la inquietante última comida y el sombrío último paseo, los últimos momentos previos a la ejecución están envueltos en una escalofriante atmósfera de precisión y planificación meticulosa. A las 20.6 horas del día anterior a la ejecución, el preso es trasladado desde su celda en el corredor de la muerte hasta el lugar de ejecución, conocido como el pabellón de la muerte. Este viaje no se toma a la ligera, ya que supone uno de los mayores riesgos de fuga para el preso. Los preparativos comienzan cuando el preso es esposado y registrado minuciosamente, asegurándose de que no tiene armas ni medios para quitarse la vida. Los guardias no solo se preocupan por la seguridad de los demás, sino también por la desesperación del preso. Al llegar al corredor de la muerte, el preso es sacado del coche y conducido al interior del edificio. Este momento marca la última vez que verán la luz del día. El peso de su inminente destino flota en el aire cuando entran en el corredor de la muerte, donde transcurrirán sus últimas horas. En el corredor de la muerte se asigna al preso una celda. Estas celdas están equipadas con las comodidades básicas, como una cama, un retrete, un escritorio y una ducha. Las celdas están estratégicamente situadas cerca de la cámara de ejecución, lo que garantiza una transición fluida cuando legue el momento. Ahora el preso está constantemente vigilado y aquí es el momento en que muchos pueden sentirse abrumados por el deseo de quitarse la vida. Somos plenamente conscientes del mayor riesgo que existe durante este periodo. Nuestro deber es garantizar la seguridad y el bienestar del preso hasta su ejecución. Explica uno de los guardias que ha presenciado este proceso en múltiples ocasiones. A las 3 de la madrugada se despierta a la mayoría de los presos en su último día con vida. Este despertar tan temprano da tiempo a que se atiendan las cuestiones legales de última hora o las peticiones de aplazamiento de la ejecución. Las horas previas a la ejecución son cruciales y al preso se le permite pasar tiempo con sus seres queridos, hablar con el capellán y hacer las últimas llamadas telefónicas. Las últimas horas suelen estar llenas de una mezcla de emociones. Muchos presos expresan sus temores y ansiedades, comparten sus pensamientos y buscan consuelo en su fe, revela el capellán, que proporciona orientación espiritual durante este difícil momento. El preso dispone de un escritorio en su celda que le permite escribir sus pensamientos o cartas si lo desea. También se les permite hacer varias llamadas telefónicas finales para despedirse de sus seres queridos. Deben anotar los números de teléfono de sus contactos y un guardia los marca en su nombre. Es un momento solemne cuando hacen esas últimas llamadas. Somos testigos de las crudas emociones y las despedidas que se intercambian. Es un recordatorio desgarrador de la gravedad de la situación, dice uno de los guardias que ha estado presente en estos conmovedores momentos. A partir de las 8 de la mañana del día de la ejecución, se prohíbe la entrada al pabellón de la muerte a todos los visitantes. Las únicas personas con las que el preso entra en contacto hasta su ejecución son el capellán y los guardias. Este aislamiento es un duro recordatorio de la inminente finalidad de su destino. Durante este tiempo, los condenados expresan a menudo su temor a la muerte. Comparten sus remordimientos, sus esperanzas de perdón y su deseo de paz. Revela el capellán, que proporciona apoyo espiritual durante estas últimas horas. Mientras tanto, en la cámara de ejecución, el personal comienza a probar el equipo que se utilizará para acabar con la vida del preso. Las correas de la camilla se comprueban meticulosamente para asegurarse de que pueden sujetar bien al preso. También se prueba el teléfono que conecta la cámara con la oficina del gobernador para garantizar que cualquier indulto de última hora pueda comunicarse eficazmente. Si se va a utilizar una silla eléctrica, se comprueban minuciosamente todos los componentes eléctricos para garantizar que funcionan correctamente. La cámara de ejecución se convierte en un lugar de inquietante expectación, mientras el personal se prepara para la solemne tarea que les espera. Aunque todavía es de día, el preso lleva despierto varias horas y es hora de su última comida. Sin embargo, contrariamente a los mitos populares, esta comida no es extravagante. En su lugar, se sirve al preso una sencilla comida de prisión. Aunque no sea un festín suntuoso, tiene un significado importante para el preso, ya que a menudo es la primera comida que ha podido elegir en años. Nos esforzamos por satisfacer las últimas peticiones de comida de los presos dentro del presupuesto asignado. Es un pequeño gesto de humanidad en medio de la solemnidad de la situación, dice uno de los guardias encargados de preparar la última comida del preso. La última comida es un momento para que el preso reflexione sobre sus gustos y deseos y quizá encuentre consuelo o una sensación de normalidad en este pequeño acto de elección. Es un recordatorio conmovedor de su humanidad ante su inminente destino. Para los presos que van a ser ejecutados en la silla eléctrica, las horas previas a la ejecución están marcadas por un acto simbólico, afeitarse la cabeza. Esto se hace para garantizar que la corriente eléctrica pueda pasar fácilmente a través del cuerpo del recluso durante el proceso de ejecución. Una vez afeitada la cabeza, el recluso pasa más tiempo con el capellán, que le ofrece la oportunidad de recibir orientación y apoyo espiritual en esos momentos finales. El capellán ofrece consuelo y tranquilidad, ayudando a los presos a encontrar la paz, si es posible, ante su inminente fallecimiento. A medida que el reloj se acerca a la ejecución, el preso recibe un nuevo uniforme al entrar en el pabellón de los condenados a muerte. Este uniforme es más elegante que su atuendo carcelario habitual, lo que simboliza la solemnidad de la ocasión. Sin embargo, antes de ponerse el uniforme, todos los presos deben ducharse para estar limpios y preparados para la ejecución. La ducha es un último acto de dignidad y respeto antes de la ejecución. Es un momento para que el preso se limpie física y mentalmente, explica uno de los guardias que ha presenciado este proceso en numerosas ocasiones. Tras la ducha, el preso puede ponerse el uniforme de ejecución. Con este último acto de vestirse, la realidad de su ejecución inminente se hace aún más palpable. La identidad del preso está ahora totalmente entrelazada con su destino inminente. La comida final, a menudo objeto de fascinación, no es un gran festín, sino una simple ofrenda. Los presos pueden elegir lo que desean para su última comida, dentro del presupuesto asignado. Contrariamente a los mitos populares, hay límites a la cantidad que se puede gastar y algunos estados sólo permiten una cantidad modesta. Esta comida tiene un profundo significado para el preso, ya que suele ser la última oportunidad que tiene de elegir y controlar su propia vida. La última comida es un momento de reflexión y contemplación. Es un momento para que el preso saboree los sabores que ha elegido y quizás encuentre un momento de consuelo en medio de su inminente destino, dice uno de los guardias que ha presenciado estas comidas finales. A las 17.38 horas, el ambiente que rodea la ejecución se torna sombrío cuando empiezan a llegar los testigos designados. Estos testigos desempeñan un papel crucial en la observación y documentación de los últimos momentos de la vida del condenado. Entre los testigos puede haber personas muy diversas, como periodistas, miembros de la familia de la víctima, seres queridos del condenado o incluso completos desconocidos. Su presencia sirve como testimonio de la transparencia y responsabilidad del proceso de ejecución. Los miembros de la familia de la víctima también pueden estar presentes como testigos en busca de un cierre y un sentido de justicia por el daño infligido a sus seres queridos. Su presencia sirve de recordatorio del impacto del delito y del dolor duradero que experimentan quienes quedaron atrás. Para ellos, presenciar la ejecución puede suponer un cierre o una forma de catarsis. Entre las 18.00 y las 20.00 se produce un momento solemne y conmovedor cuando el preso condenado emprende su último paseo. Este corto trayecto desde su celda en el pabellón de la muerte hasta la cámara de ejecución está cargado de emociones, preparativos y una profunda sensación de finalidad. Es un paseo que lleva el peso de toda una vida y el conocimiento de que no habrá indulto. Cuando el preso entra en la cámara de ejecución, sus ojos se fijan inevitablemente en el aparato que le espera. Ya se trate de la camilla o de la silla eléctrica. Esta visión sirve de crudo recordatorio del inminente final. Es un momento de profundo simbolismo en el que la maquinaria de la muerte se cierne sobre la sala proyectando una sombra escalofriante. A medida que pasan los minutos, se corren las cortinas que separan la cámara de ejecución de la sala de los testigos, dando así una sensación de intimidad al condenado. Es el momento en que se permite al reo hacer sus últimas declaraciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los estados conceden un tiempo prolongado o nulo para estas declaraciones. Algunos solo conceden un par de minutos, mientras que otros solo permiten a los reclusos hacer una declaración por escrito. En estos casos, el tiempo para hablar ha terminado y el preso debe encontrar consuelo en sus pensamientos y reflexiones. Finalmente, a la hora señalada para la ejecución, el capellán impone su mano sobre el preso significando el final de su vida. Es un momento de solemnidad y clausura en el que el condenado exhala su último aliento y su viaje llega a un final definitivo. Introducción al corredor de la muerte. Las primeras leyes establecidas sobre la pena de muerte se remontan al siglo XVIII a.C. en el código del rey Hammurabi de Babilonia. Este antiguo código codificaba la pena de muerte para 25 delitos diferentes, desde el asesinato hasta el robo. La severidad de los castigos reflejaba la creencia en la justicia retributiva, según la cual el castigo debía corresponder al delito. La pena de muerte no se limitaba solo a Babilonia. El código hitita del siglo XIV a.C., el código draconiano de Atenas del siglo VII a.C. y la ley romana de las doce tablas del siglo V a.C. incluían disposiciones sobre la pena capital. Estas sociedades antiguas llevaban a cabo ejecuciones mediante diversos métodos espantosos, como la crucifixión, el ahogamiento, los golpes hasta la muerte, la quema viva y el empalamiento. A medida que avanzamos en la historia, descubrimos que el siglo X de P.C. marcó un cambio significativo en el método de ejecución preferido en Gran Bretana. El ahorcamiento se convirtió en el medio habitual para ejecutar la pena de muerte. Sin embargo, esta tendencia no fue constante a lo largo de la historia. En el siglo siguiente, bajo el reinado de Guillermo el Conquistador, se produjo un cambio notable. Ya no se ahorcaba ni ejecutaba a nadie por ningún delito, salvo en tiempos de guerra. Sin embargo, esta tendencia no duró mucho. En el siglo XVI, vagó el reinado de Enrique Vitwa, la pena de muerte resurgió en Gran Bretana. Se calcula que unas 72 maila personas fueron ejecutadas en esa época. Los métodos de ejecución eran brutales y espeluznantes, e incluían la ebulición, la hoguera, el ahorcamiento, la decapitación y el descuartizamiento. Las ejecuciones se llevaban a cabo por una amplia gama de delitos capitales, algunos de los cuales pueden escandalizarnos hoy en día. Casarse con un judío, no confesar un crimen, y la traición eran algunos de los delitos que merecían el máximo castigo. El número de delitos punibles con la pena capital en Gran Bretaña siguió aumentando durante los dos siglos siguientes. Hacia 1700, la asombrosa cifra de 222 delitos castigados con la muerte incluía ofensas aparentemente triviales como robar, talar un árbol y asaltar una conejera. La severidad de la pena de muerte dio lugar a un problema importante. Muchos jurados se mostraban reacios a condenar a los acusados si el delito no se consideraba lo suficientemente grave como para merecer un castigo tan severo. Esta creciente preocupación condujo finalmente a reformas en el sistema británico de pena de muerte. De 1823 a 1837 se eliminó la pena de muerte para más de 100 de los 222 delitos que antes se castigaban con la muerte. Estas reformas pretendían aportar un sentido de proporcionalidad y equidad al sistema judicial. Cuando los colonos europeos llegaron al Nuevo Mundo trajeron consigo la práctica de la pena capital. La primera ejecución registrada en las colonias americanas tuvo lugar en 1608 en la colonia de Jamestown, Virginia. El capitán George Kendall fue ejecutado por espiar para España lo que marcó el comienzo de una larga y polémica historia de la pena de muerte en América. En 1612 el gobernador de Virginia Sir Thomas Dale promulgó las leyes divinas morales y marciales que preveían la pena de muerte incluso para delitos menores. Robar uvas, matar gallinas y comerciar con nativos americanos eran algunos de los actos que podían acarrear una condena a muerte. Las leyes relativas a la pena de muerte variaban de una colonia a otra. La colonia de la Bahía de Massachusetts llevó a cabo su primera ejecución en 1630 aunque las leyes capitales de Nueva Inglaterra no entraron en vigor hasta más tarde. La colonia de Nueva York instituyó las leyes del duque de 1665 que castigaban con la muerte delitos como golpear a los padres o negar al Dios verdadero. A medida que crecían las colonias americanas también lo hacía el uso de la pena de muerte. En la época de la Revolución Americana las trece colonias tenían leyes que permitían la pena capital. Sin embargo los métodos de ejecución variaban. La horca era el método más común pero algunas colonias también empleaban métodos como los pelotones de fusilamiento e incluso la hoguera. La constitución de Estados Unidos ratificada en 1788 no contemplaba explícitamente la pena de muerte. Sin embargo la octava enmienda que prohíbe los castigos crueles e inusuales ha estado en el centro de muchos debates en torno a la pena capital. En los primeros años de Estados Unidos la pena de muerte siguió siendo ampliamente utilizada. Sin embargo a medida que el país se expandía y la sociedad cambiaba de actitud surgieron peticiones de reforma. A mediados del siglo XIX varios estados empezaron a limitar el uso de la pena de muerte a delitos específicos como el asesinato. El siglo XX trajo consigo cambios significativos en el panorama de la pena de muerte en Estados Unidos. En 1972 el histórico caso Furman contra Georgia del Tribunal Supremo paralizó temporalmente todas las ejecuciones en Estados Unidos. El tribunal dictaminó que la pena de muerte tal y como se aplicaba en aquel momento violaba la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida en la octava enmienda. Tras la sentencia Furman muchos estados reformaron sus leyes sobre la pena de muerte para responder a las preocupaciones planteadas por el tribunal. En 1976 el caso Greg contra Georgia del Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte estableciendo un nuevo marco que permitía su uso en determinadas circunstancias. Desde entonces la pena de muerte ha seguido siendo un tema polémico en Estados Unidos. Algunos estados han abolido la pena capital mientras que otros siguen llevando a cabo ejecuciones. Los métodos de ejecución también han evolucionado siendo la inyección letal el método más utilizado en la actualidad. La pena de muerte en Estados Unidos sigue siendo un tema de intenso debate con argumentos centrados en su constitucionalidad justicia y eficacia como elemento disuasorio. La compleja historia y los continuos debates en torno a la pena capital ponen de relieve las profundas cuestiones morales y éticas a las que se enfrenta la sociedad. El concepto de corredor de la muerte tal y como lo conocemos hoy en día se remonta a finales del siglo XIX con su primera aparición documentada en la prensa en 1894. El periódico de Denver Rocky Mountain News se refirió a un preso que ocupaba una celda en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Cannon City en Colorado. Pocos se imaginaban que este término se convertiría en sinónimo de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta el juicio y la condena de Giuseppe Sangara en 1933 cuando el corredor de la muerte entró realmente en la conciencia pública. Sangara, un albañil desempleado de 32 años de Nueva Jersey, intentó asesinar al presidente Franklin D. Roosevelt el 15 de febrero de 1933 durante un acto público en Miami. Aunque Roosevelt salió milagrosamente ileso, no pudo decirse lo mismo del alcalde de Chicago, Anton Sermak, que acompañaba al presidente. Trágicamente, Sermak recibió un disparo y sucumbió a sus heridas pocos días después. Sangara, tras declararse culpable de asesinato en primer grado, fue rápidamente condenado a muerte. Este sonado caso situó la cuestión de la pena capital en el primer plano de la conversación nacional. También arroja luz sobre los procedimientos y prácticas legales que rodean a los condenados a muerte. La legislación de Florida de la época estipulaba que los presos en espera de ejecución no podían compartir celda con otros reclusos. Cuando Sangara fue condenado, la prisión donde debía ser recluido ya tenía una celda de la muerte, ocupada por otro hombre condenado por asesinato. Esto supuso un reto logístico para los funcionarios de prisiones que tuvieron que encontrar una solución para alojar a ambos reclusos. En consecuencia, la zona de espera para los condenados a muerte se amplió de una única celda a una sección designada conocida como Corredor de la Muerte. Esta ampliación permitió separar a los condenados a muerte de la población general de la prisión, garantizando que se mantuvieran separados hasta su ejecución programada. Con el paso de los años, el Corredor de la Muerte se ha convertido en una zona altamente regulada y segura dentro de los centros penitenciarios. Los reclusos del Corredor de la Muerte están sujetos a protocolos estrictos y medidas de seguridad reforzadas. Están confinados en sus celdas la mayor parte del día, con escasas oportunidades de interacción social o actividades recreativas. La historia del Corredor de la Muerte en Estados Unidos no está exenta de controversias. Los críticos sostienen que la pena de muerte es una violación de los derechos humanos y que no sirve como elemento disuasorio eficaz contra la delincuencia. Señalan casos de condenas erróneas y la posibilidad de daños irreparables a personas inocentes. A pesar de estas preocupaciones, el uso de la pena de muerte ha persistido en algunos estados. En 2023, había más de 2.300 condenados a muerte en Estados Unidos. Mientras que 24 estados han abolido la pena de muerte, otros siguen llevando a cabo ejecuciones, aunque a un ritmo significativamente menor en comparación con décadas anteriores. Para ver más contenidos como este, haz clic en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla. ¡Suscríbete al canal!